Mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz. Es que he mojado de plomo mi camisa, para teñir sus ojos. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que la más profunda alegría, me habrá seguido la edad de ese día. La rabia y simple del hombre silvestre, la rabia y bomba, la rabia de muerte. La rabia y feo asesino de niños, la rabia y se me ha podrido el cariño. La rabia y madre, por Dios, tengo frío. La rabia es mío, eso es mío y solo mío. La rabia y vengo, pero no me mojo. La rabia y miedo a perder el manojo. La rabia y coíz, zapatos de tierra. La rabia y dar, no te hago la guerra. La rabia y todo tiene su momento. La rabia y el grito, ahí se lo lleva el viento. La rabia y el oro, sobre la conciencia. La rabia y coño, paciencia, paciencia. La rabia es mi vocación.